Fausto Vallejo Figueroa recibió por parte del Instituto Electoral de Michoacán la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo del Estado. En breve mensaje agradeció la labor que desempeñó el órgano electoral y la gran participación ciudadana. Yo vengo a agradecernos muy sinceramente por que cumplieron por nuestra participación. Reconoció la participación ciudadana durante la jornada electoral del domingo 13 de noviembre. Creo que fue un éxito la participación y por su apego, por ser ángel que verdaderamente lo disponía en las disposiciones legales. Así es que muchas gracias. Una hora antes, el órgano electoral inició sesión para el cotejo y cómputo de actas de elección de gobernador, cuyos resultados favorecieron a Fausto Vallejo. Con información de Karina Arreigue, Informa, Cuasar TV.